¡Gracias! Con las locales yo puedo alabar a Jesús A, A, T, E, I, I, O, U, O, U Con las locales yo puedo alabar a Jesús Con la A tú puedes alabar Con la E tú eres el gran vencer Con la O puedes invitar a Jesús Con la O puedes obedecer A tu papá, a tu mamá, a tu mamá A Jesús, hazle tus amigos que lo digan bien Con la U unidos vamos a cantar Todos vamos a cantar, todos vamos a cantar A, A, T, E, I, 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 O, U, U Con las locales yo puedo alabar a Jesús A, A, T, E, I, 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 O, U, U, U Con las locales yo puedo alabar a Jesús Con las locales yo puedo alabar a Jesús Con las locales yo puedo alabar a Jesús Con la E tú puedes alabar a Jesús ¡A Jesús! ¡A Jesús! ¡Dóndigo! 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 ¡Unidos vamos a cantar! ¡Todos vamos a cantar! ¡Todos vamos a cantar! ¡A! ¡A! ¡E! ¡E! ¡I! ¡I! ¡O! ¡U! ¡O! ¡U! ¡Con las tocadas de nuestro pueblo para llamar a Jesús! ¡Ale, Oh! ¡Ale, Oh! ¡Ale, Oh! ¡Oh! Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. No quiero verte, y con esta humanidad, y el esplendor de tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando está mi santo, santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Y con esta humanidad, y el esplendor de tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando está mi santo, santo, santo. Y con esta humanidad, y el esplendor de tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando está mi santo, santo. Y con esta humanidad, y el esplendor de tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando está mi santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 si quiero verte. Santo, santo, santo Santo, santo, santo Porque lo vio en ti Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Porque lo vio en ti Aleluya Y el uno y el otro deja voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!